Al pie de los olivares Los cañaverales guardaban silencio Cuando el pajarillo cantaba sus penas Y por los arroyos pasaba de viento El agua que corre tranquila y serena Siempre que pasa la caracola Los pajarillos cantan así Es más bonita que una mamola Tiene la cara como a mí Caracola chiquita y bonita Yo quisiera contigo vivir Caracola acá, caracola, caracola Mía, sacame de aquí Caracola acá, caracola, caracola Mía, me voy a morir Por fin crecieron las alas Del pajarillo cantó Y canta de rama en rama Alegre su corazón Y canta de rama en rama Siempre que pasa la caracola Siempre que pasa la caracola Los pajarillos cantan así Siempre que pasa la caracola Es más bonita que una mamola Que horas más estoy De la nada Que arestes la vida Tiene la caracola